En este vídeo voy a aplicar un truco para multiplicar por 99. Vamos a comenzar multiplicando 678 por 99. Mirad, la centena posterior a 678 es 700. Pues bien, seguidamente a 678 le restamos 7, el 7 de 700, la centena. A continuación, a 700, la centena posterior de 678 le restamos 678 y el resultado es 22. Con lo cual la solución es 67.122. Vamos a continuar. Ahora, 472 por 99, la centena posterior de 472 o a 472 es 500. Pues bien, ahora a 472 le restamos 5, o sea, el 5 de 500, la centena del número 500. 472 menos 5 es igual a 467. Seguidamente, a 500, a la centena posterior, le restamos 472. 500 menos 472 es igual a 28. El resultado de la multiplicación, 472 por 99, es 46.728. A continuación, os voy a explicar de dónde sale cada número, pero vosotros tenéis que hacer los ejercicios así, para sorprender a vuestros profesores, compañeros, amigos, etc. Venga, empiezo. 678 está cerca o la centena posterior es 700. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora a 678 le restamos 7, la centena del número 700. 678 menos 7 es igual a 671. A continuación, a 700, o sea, a todo el número, le restamos 678. 700 menos 678 es igual a 22. Vamos a continuar, 472, la centena posterior es 500. Lo voy a escribir aquí para que lo veáis bien. 500. Pues bien, seguidamente, a 472 le restamos 5, la centena del número 500. 472 menos 5 es igual a 467. Y para terminar, a 500 le restamos el número 472. 500 menos 472 es igual a 28. Y hemos terminado. 500. 500. 500. 500. 500. 500. Gracias por ver el video